Hola, estás escuchando De Piel a Cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina, porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, 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 ya estamos aquí otro viernes más en De Piel a Cabeza. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola Ana, pues aquí preparada para este podcast que nos hacía mucha falta. Bueno, nos hace mucha falta, tú lo has dicho porque en parte vamos a hablar de, habréis visto seguro en el título, la palabra resiliencia y vamos a hablar sobre todo de resiliencia colectiva porque al final es muy necesaria en estos momentos de guerra, ¿no? Claro, vamos a ampliar conceptos, ¿verdad? Porque hasta ahora pues con la pandemia hemos hablado muchísimo de resiliencia, pero yo creo que la mayor parte de las veces dirigiéndonos o pensando en la individual, pero ahora vamos a hablar de la colectiva, ¿no? Y bueno, vamos a profundizar en los conceptos relacionados con esto. Pues qué importante porque yo creo que podemos empezar hablando de cómo nos está afectando temas, pues ahora ya no tanto la pandemia, pero por ejemplo la guerra, ¿no? Claro, estamos en tiempos de incertidumbre, ¿no? Yo creo que esa es la palabra que más pues está por encima de nuestras cabezas, como quien dice, ¿no? Porque, bueno, el impacto de esta guerra, bueno, también he de decir que el impacto de esta guerra es muy diferente también según quién y según donde estemos, ¿no? Los autores que están estudiando esto lo que vienen a resaltar es que nuestra vivencia con respecto a la guerra, el impacto que esta puede tener sobre nosotros, depende mucho del efecto distancia, es decir, si la vemos como, uy, esto está ocurriendo en un sitio muy alejado de nosotros, nos pilla muy de lejos, o bueno, o puede ser que nos pille lejos pero que conozcamos a gente de allí o tengamos contactos y que entonces nos pille mucho más de cerca, ¿no? Pese a la distancia física. En cualquier caso es algo que nos preocupa porque tiene consecuencias a todos los niveles, ¿no? Pues económicos, políticos, y es una emergencia, pues eso, de salud, ¿no? También. Y que hablando de cómo nos impacta quizás en la salud, no tanto en la salud mental, sino en la salud en general, pues recordemos que es que además la salud, la OMS no lo define, ¿verdad? Como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Lo cual nos habla de que esto que está ocurriendo pues tiene un impacto en nuestra salud, ¿no? Sin duda alguna. Totalmente, totalmente. Y esto es en parte hablar también de los, o sea, habría que hablar de los determinantes de la salud, pero sobre todo de la salud mental, ¿no? Eso es, hablar de determinantes en el sentido de que nuestra salud mental, bueno, de salud en general, ¿no? Pero ya yendo hacia mi terreno, la salud mental estaría determinada por factores también sociales, ¿no? Más allá de los psicológicos y los biológicos, ¿no? Pues las presiones socioeconómicas, persistentes, pues van a tener un impacto, ¿no? De ahí que se hable de la salud mental, también a veces han dicho esto de que tiene código postal. Anda, eso no lo había oído nunca. Yo siempre digo que los hombres deberían venir con un código QR, que los pudieras escanear y te dijeran, pero esto de, y perdón por hacer esta broma, pero esto del código postal no lo entiendo. No, no, el código postal, en realidad, esto está más extendido para el tema de la obesidad también, ¿no? Que ha habido varios reportajes que hablan de cómo el sobrepeso. Ah, sí, no, no, bueno, claro. Pues se ve en ciertas regiones donde puede haber un nivel, pues, cultural más bajo. Bueno, ya se están, ya hay hasta estudios que relacionan la obesidad con el clima, es decir, en lugares más cálidos parece que hay más obesidad, obviamente muchos factores, o sea, hay muchos sesgos en estos estudios, que hay muchos factores más que determinan. Pero sí, sí, sí que se empieza a ver también la relación entre el calor, los lugares con más calor, incluso los lugares donde más se usa calefacción, con la obesidad que en los lugares más fríos. Y tú lo decías, el código postal, sí, sobre todo por factores socioeconómicos. Al final el código postal importa, ¿no? En nuestra salud. Totalmente, de acuerdo. Física como en la salud mental no lo determina todo, ni mucho menos, pero sería un determinante, sería un factor, ¿no? Tendríamos un factor más, ¿no? Y los cambios sociales rápidos, pues como los que estamos viviendo sí que actuarían también como un factor que va a modular nuestra salud mental. Sí, totalmente. Esto además es muy importante en temas sobre todo de promoción, prevención de la salud mental, ¿no? O sea, claro, y que fijaréis algo que nos gusta, ¿verdad? A nosotras mencionarlo siempre con el tema del conocimiento es la mejor medicina que, ¿no? Buah, totalmente. Podemos contar que entraría dentro del campo de la promoción de la salud, ¿no? Desde luego que en esto pues está claro que un ambiente propicio, pues el cuidar los derechos civiles, políticos, socioeconómicos y culturales van a suponer también mejorar indirectamente pues nuestra salud mental, ¿no? El desarrollar políticas que nos apoyen y que favorezcan pues nuestro estado de bienestar. Es decir, que no todo depende de nosotros, de nuestros hábitos de vida saludable, ¿no? Que hay una parte que viene modulada por factores externos y que desgraciadamente pues eso, que también las medidas políticas son muy importantes, ¿no? Bueno, políticas que al final repercuten en las medidas educativas y en otros sectores. Sí, 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 nada. Titular absoluto, Rosa. Cuando lo cuentes eso, la primera vez que lo cuentes, empieza por eso. Empieza de el código postal. Tiene un impacto en nuestra salud mental, que además rima, ¿sabes? Porque es que es así hay que empezar y es que es la forma más fácil de entenderlo. Yo a partir de ahora no sabía lo del código postal, pero ya me lo aprendo. El código postal tiene un impacto en nuestra salud mental. Pues sí, muchas veces la gente cuando habla de salud pone el foco en los médicos o pone el foco, como tú decías, en el individuo, ¿no? Pero al final muchas veces se trata más de políticas a nivel gubernamental. Pues esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando yo hablo de Exposoma y hablo de contaminación, que muchas veces dices, sí, animo a la gente a que mire el nivel de contaminación del lugar en el que está en ese momento porque eso va a tener un impacto importante en la salud de su piel y obviamente la salud. Pero ahí dices, bueno, ¿hasta qué punto les estoy alarmando en algo en lo que tienen poco, ellos poco que hacer, entre comillas. Obviamente, claro, que tienen que hacer, pero que se regula más a nivel de políticas gubernamentales, de prevención de la salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, también incluimos factores y sectores como la educación, el trabajo, ¿no? Un montón de... Claro, todo, la justicia hasta el transporte, ¿no? Claro. O sea, todo está conectado. Vale, pero bueno, entonces, volviendo, recapitulando y volviendo a nuestro tema, que estábamos hablando de resiliencia colectiva y estamos poniendo como ejemplo esta guerra, ¿qué trastornos pueden presentar las personas en una situación de guerra más allá del famoso síndrome de estrés postraumático? Que supongo que, bueno, que mucha gente está aún saliendo del de la pandemia y ahora puede que entren en otro, pero entiendo que mucha gente también con esta guerra, o por lo menos creo que lo leí en tus redes sociales, habla también del síndrome del migrante o el síndrome de Ulysses, ¿no? Que, por cierto, lo vi un poco por encima en tu Instagram, reconozco que no lo leí del todo y me asusté y todo, porque yo últimamente, que he estado también a caballo viajando bastante, digo, a ver si voy a tener yo este síndrome de Ulysses, cuéntanos qué es esto del síndrome del migrante. Es como el meme este que dice, cuando leo el DSM-5, que es el manual de los trastornos psiquiátricos, dice, me siento identificado con la mitad del manual, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú cada vez que lees algo te identificas. Totalmente, en el fondo es como con los tipos de personalidad que tienes un poco de todo. Claro. Bueno, no nos podemos identificar con los manuales, con los criterios, y por eso estamos los médicos de por medio, ¿verdad? Porque si fuera solo cuestión de criterios, pues entonces estaría diagnosticada, pues no sé, el 90% de la población estaría diagnosticada de un trastorno mental, ¿no? Bueno, exagerando. Pero volviendo un poco a tu pregunta, ¿cómo impacta la guerra? Claro, es que tendríamos que hablar de muy diversas cosas, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo estar allí, ¿no? O alguien, como tú bien has dicho, que tiene que abandonar su país, ¿no? De cara a ver cómo nos impacta nuestra salud mental, pues hay cierta confusión. Y los estudios, fíjate, que son variados, ¿no? Desde luego el más conocido es lo del trastorno de estrés postraumático y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el espectro de la ansiedad y de la depresión. Pero, yendo quizás a este síndrome de Ulises, que puede ser como lo más curioso o llamativo y que no todo el mundo conoce, ¿no? ¿A qué se ha llamado esto, no? Se conoce también como síndrome del migrante con estrés crónico y múltiple, ¿no? Y se refiere a un malestar emocional que viven las personas que han tenido que emigrar o dejar atrás su país, ¿no? Por situaciones extremas. Ahora bien, y esto es importante, es un cuadro psicológico que no está incluido en las clasificaciones psiquiátricas como si fuera un trastorno como tal, ¿no? Es un síndrome, es una serie de síntomas que, bueno, pues que, digamos que tiene esas características que se repiten, pero no quiere decir, no se trata como una enfermedad, ¿no? Caería más en el área de la prevención de la salud, de la esfera psicosocial, ¿no? No en el área de tratamiento de necesito ponerle un fármaco, ¿no? En el área más, pues bueno, con un fundamento como si fuera una enfermedad. Por eso, eso, la intervención en este tipo de sujetos que pasan por este síndrome de Ulises cuando migran, pues serían intervenciones más de tipo educativo o de apoyo emocional. El riesgo de este síndrome de Ulises, pues es que puede evolucionar a cuadros y a trastornos ya, pues ya como entidad, ¿no? Pues ya puede evolucionar un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, un trastorno somatomorfo, incluso trastornos disociativos, de los cuales hemos hablado, ¿verdad?, en este podcast y los hemos explicado. Al final, ¿qué ocurre con estas personas? Que están afectadas psicológicamente por diversos factores, ¿no? Se ven separados forzosamente de sus seres queridos, separados de su país, ¿no?, de su casa, de su hogar, ¿no? Tienen una disminución en la falta, o sea, en las oportunidades, ¿no? Porque llegas a un sitio nuevo, pues no llegas en igualdad de condiciones, ¿no? La lucha por la supervivencia, ¿dónde me voy a alimentar?, ¿dónde voy a dormir? Cosas como muy básicas, ¿no? El miedo y el terror a los peligros que me puedo encontrar en el trayecto mientras estoy migrando, en fin, es que podríamos nombrar, ¿no?, infinidad de situaciones que son de riesgo y que exponen, pues, mi salud, pero también mi salud física, pero también mi salud mental. Vale, o sea, que entonces me había venido arriba, perdóname, o sea, que esto, por ejemplo, a un nómada digital que se mueve por motu propio, ¿no?, una persona que decide estar en continuo movimiento porque le apetece, obviamente no va a tener un síndrome de ulusión, un síndrome del migrante, ¿no? Esto es más en personas en las que ha habido, ¿no?, lo que tú dices, una salida forzosa de sus hábitos de vida normales, ¿no?, o de su vida... Claro, hay que se añaden todos estos estresores, ¿no? A ver, es verdad que si te estás moviendo de un lado para otro también puedes encontrarte con situaciones difíciles y que te afecte, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, que igual este término se ha utilizado más para estos casos un poquito especificando más en situaciones más extremas, ¿no? Vale. Y eso, y si lo tuviéramos que poner como en un termómetro, ¿no?, pues en ese termómetro abajo en la parte de no temperatura estaría un estado emocional equilibrado, ¿no? Si fuéramos subiendo en ese termómetro los grados empezaríamos con los problemas como el estrés, el nerviosismo, ¿no? Y entre medias estaría el síndrome de Ulises. Y pasado el síndrome de Ulises ya cuando el termómetro está en rojo, ¿no?, el termómetro está en una temperatura elevada, entraríamos en el campo de los trastornos o enfermedades mentales. Aquí lo que quiero destacar de alguna manera es que el síndrome de Ulises, como hemos ya dicho, hemos ya mencionado, pues no sería, ¿no?, un trastorno como tal, sino pues con el propio nombre. A ver, es que esta infografía que me acaba de enseñar, ¿la has hecho tú? Me gusta mucho. Esta la he hecho yo, pero el contenido teórico... Esta la tienes que compartir en redes porque está muy bien, es un termómetro como un semáforo, más que un termómetro que va de verde a rojo y se ve abajo en la base donde está verde, se ve un estado emocional equilibrado, va subiendo y se ve el estrés, los nervios, la tristeza, pues como más temas emocionales o síntomas, luego el síndrome de Ulises ya se va poniendo amarillo, luego ya los trastornos o enfermedades mentales y luego ya las crisis, ¿no?, absolutamente en rojo. Me gusta mucho cómo va subiendo los colores. Esta es una idea mía de un autor que se llama Joseba Chotegui, que es el que más ha escrito sobre migración y salud mental, ¿no? Y de hecho es de un artículo suyo. Ah, me gusta, me gusta que cites la fuente. Gente, recordemos, la fuente no es la Cibeles, cuando pongáis fuente, poned la fuente, ¿vale? No dejéis de poner nunca la fuente, muy bien, Rosa. Vale, pero ante esta predisposición no todo el mundo va a desarrollar una enfermedad mental, ¿no? O sea que tú puedes tener todos estos estresores y sin embargo tener una capacidad de resiliencia, como decías antes, ya sea individual o muchas veces incluso colectiva, que entiendo que también ayudará, y ser capaz de sobreponerte a cosas tan espectaculares, al revés, tan difíciles como las que pueden estar pasando estas personas, ¿no? Pues ayer me enseñaban en frente de Radio Televisión Española, hay un centro de refugiados, ¿no? De Ucrania y, hijo, yo me imaginaba lo que están pasando y entiendo que habrá gente que eso le suponga pues un estrés postraumático, gente que eso le suponga incluso desarrollar pues trastornos o enfermedades mentales o incluso crisis y gente que no, que sigan con un estado emocional absolutamente equilibrado, normal. ¿Qué tienen esas personas? O sea, ¿de qué depende y qué herramientas tienen para hacer frente los que terminan saliendo airosos, entre comillas, con perdón por la palabra? Fíjate que es que te estaba oyendo hablar y me he acordado automáticamente de Víctor Frank con su libro El hombre en búsqueda de sentido, ¿no? Que además es un libro del que hemos hablado mucho durante la pandemia y precisamente habla, ¿no?, de la resiliencia estando en un campo de concentración, ¿no? Boris Cirurni, que es otro de los grandes autores que también pasó por situaciones difíciles y es uno de los que más ha divulgado este tema de la resiliencia, ¿no? Que qué nos hace resiliencia es aguantar. Y ya, por último, voy a nombrar, ya no autor, sino una película que conforme te oía también me ha venido a la mente, que es la de La vida es bella. ¿Te acuerdas que al inicio de la pandemia pusimos un pequeño vídeo que tú me ayudaste a editar? De hecho, me lo editaste tú. Sí. De cómo uno de los personajes va traduciendo de una manera, pues, muy creativa, ¿no? Lo que los... Sí, los generales del campo de concentración nazi estaban diciendo, él le iba contando un cuento a su hijo. Él le iba diciendo, están diciendo que tenemos un juego. A lo mejor les estaban diciendo, esta noche vais a tener que trabajar en el campo, hasta las tal, no os daremos cena. Es que ha recibido un tiro en la cabeza. Claro, eso. Sí, sí. Y él diciéndole, bueno, hay una gincana casi, hay que jugar. Y el mejor... Esa película es una fecha a llorar continua, ¿eh? O sea, es un ejemplo de estoicismo, resiliencia, todo mezclado. La frase de Víctor Frank, ¿no? Que es muy estoica, ¿no? De no intentar cambiar aquellas cosas que no puedes cambiar. Y sobre todo, ante situaciones en las que no puedes elegir nada, siempre puedes elegir cuál va a ser tu actitud, ¿no? Ante la adversidad. Yo creo que es un poco el mensaje de Víctor Frank, que es la definición de resiliencia prácticamente, ¿no? Claro. Pero claro, todo el mundo tiene la capacidad. Porque al final, sí, tú puedes elegir, pero no sé cómo la mente... Claro, pues, a ver, está claro que es más fácil ser resiliente en unos contextos que en otros, que es a lo que vamos a avanzar. Ah, perfecto. Bueno, por recordar el término de resiliencia, yo creo que lo conoce ya todo el mundo, está muy, muy, muy trabajado. Es esa capacidad, ¿verdad? O sea, viene de la física, de cómo algunos materiales son capaces de recuperar su forma inicial cuando han sido deformados, ¿no? Pues esto no ocurriría con la arcilla o el barro, que se deforman y ya no recuperan su forma inicial, ¿no? Sí, pero me gusta mucho siempre... Tú hinchas un globo siempre en tus charlas y me gusta mucho verte, porque... Yo como el globo, lo aplasto y recupera su forma. Ahora, también ese globo, pum, se puede pinchar, ¿no? Es verdad. Al que tienes de aflor de piel y de repente, pues... Pero un globo de verdad resiliente no se pincharía, entiendo, ¿no? O sea, por hacer la analogía, si el globo realmente fuera súper, súper resiliente, aunque lo pincharas, no explotaría, ¿no? Claro, no sé. Entonces es que no hemos buscado la mejor metáfora. Claro. Pues mira, el ácido hialurónico es muy resiliente, que lo sepas. Llevándomelo a mi terreno, a la medicina estética, hay ácidos hialurónicos que tienen una elasticidad y una capacidad de recuperar su forma y de adaptarse a la adversidad, nunca mejor dicho, o a los movimientos de la musculatura facial, que no veas. Porque esa es la definición, ¿no? Ser capaces de adaptarnos a la adversidad, de superar, de poner en marcha nuestras estrategias de afrontamiento para superar situaciones, pues, difíciles, ¿no? Al final, el componente más neurobiológico, entre comillas, de lo que sería la resiliencia, es la neuroplasticidad, ¿no? Como, al final, nuestro cerebro es capaz de moldearse y adaptarse con todas estas nuevas sinapsis, nuevas conexiones y nuevos recorridos cerebrales que nos permiten responder a estímulos externos, ¿no? Al final, cambiar implica forzar al cerebro a disparar nuevas secuencias, nuevos caminos. Eso, más que a generar nuevas neuronas, que es una falsa creencia, a establecer nuevas conexiones entre esas neuronas, a generar más arrugas cerebrales, como te gusta decir a ti, más circunvoluciones. Cerebro muy arrugado y muy conectado. De hecho, ayer leía una reflexión que me gustó mucho y es que hay más neuronas fuera del cerebro que en el cerebro. Y a veces se nos olvida, que parece que, claro, estamos siempre, pensamos neurona y nos vamos al cerebro. Perdona, la mente es todo. Si no, pensemos en tu libro, una mente con mucho cuerpo, ¿no? Y al final hay más neuronas fuera del cerebro. O sea, que es un todo, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poquito más de la resiliencia, porque eso, me gusta mucho este apellido que le has puesto, ¿no? O sea, es verdad que siempre que hablamos de eso, bueno, ya te quiero decir que es verdad que es quizá lo más novedoso de hoy, ¿no? De resiliencia hemos hablado otras veces, un concepto, el otro día me reía porque decían que cada año, y perdón por el inciso, decían, leía en un sitio que cada año se pone de moda una palabra, ¿no? Este año era metaverso, pero hace unos años fue resiliencia, otros dos años fue holístico, o sea, cada año se va poniendo de moda una palabra que es como la palabra que lo peta ese año, ¿no? Este año sin duda es metaverso, este año es todo metaverso, ¿no? Pero yo recuerdo que hace unos años la palabra resiliencia es como era top, o sea, top palabras del año. Sí, sí, fue hace unos años, pero se ha recuperado con la pandemia, ¿no? Claro, entonces quizá lo más novedoso es esto de colectiva, ¿no? ¿Cómo va esto? Mira, vamos a repasar, eso, no hemos terminado de definir la resiliencia individual, ¿no? Ah, venga, termina con la resiliencia. Cuando decimos, ¿cuáles son los componentes de que alguien sea resiliente, no? Pues por mencionar algunos que destacan los manuales y los artículos, ¿no? Dicen, pues nuestra capacidad para hacer introspección, ¿no? Para mirarme internamente, hacerme preguntas difíciles, responder, ¿no? O sea, de auto, vamos a ir aterrizándolos uno a uno. El primero, la capacidad introspección. Pero no, esto vamos a pasar un poco por encima porque tampoco nos vamos a detener mucho. Entonces, lo voy a mencionar y luego ya vamos a lo importante. La capacidad para hacer introspección, que lo hemos mencionado. La capacidad para ser independientes, establecer límites entre nosotros y el ambiente y lo que nos rodea, ¿no? La capacidad para interaccionar con los demás, establecer lazos interpersonales. La capacidad para tener iniciativa, para tener conciencia moral, ¿no? Tener valores, ser una persona íntegra y que desde ahí, ¿no? Pues tengo, puedo funcionar mejor, ¿no? La capacidad para ser creativo, que lo hemos mencionado con el ejemplo de la película de la vida es bella. Tener sentido del humor, ¿no? Para ser capaces de desdramatizar. Todos estos puntos que hemos mencionado para la resiliencia individual, que directamente los tratamos ya en el otro podcast, claro, parece así que pudiéramos hacer un listado y decir, vale, eres una persona resiliente si tienes todos estos puntos, ¿no? Sí, al final es un poco, perdona que te corte, es un poco saber poner límites, es decir, ser asertivo, tener una conciencia moral, ser creativo para encontrar soluciones diferentes a los problemas del día a día, ¿no? Que muchas veces dicen, la mejor solución a los problemas está en la creatividad y desdramatizar, que me ha gustado mucho ese último punto, ¿no? Saber que a veces reírte un poco de ti mismo, o sea, es lo que tú nos contabas, ¿te acuerdas? Luis Gutiérrez Rojas cuando decía, no, es que mi niña no la han invitado al último cumpleaños del colegio. Y tú, pero chiquillo, pues haberte plantado tú en el cumpleaños, o sea, no pasa, ¿sabes? A veces hay que reírse un poco, sí, pero bueno. Vale, pues todo eso, ¿no? Que sería, por tanto, un constructo multidimensional, ¿no? Que incorpora, bueno, pues distintas facetas. También tendríamos que añadir, ¿no? No solo cualidades personales, sino al final el ambiente, ¿no? El ambiente social, familiar y la red de apoyo que tenemos. Y esto es lo que nos lleva ya a la resiliencia, al concepto de resiliencia colectiva, ¿no? Como algo que, bueno, pues lo que yo te decía antes, también es más fácil ser resiliente según qué contextos. Ostras, es más fácil ser resiliente si tienes una hermana psiquiatra que como yo, o sea, teniéndote a ti de hermana, no es por nada, pero a mí tú me ayudas mucho. O no, también puede ser un factor de estrés. Sí, sí, la verdad es que te da miedo. Bueno, pero en cualquier caso yo creo que el mensaje tiene que ser que la resiliencia es un proceso dinámico, ¿verdad? Y que varía, por tanto, en función de nuestra cultura, varía en función del contexto histórico en el que nos encontremos, varía en función de la edad, ¿no? O sea, que hay muchas variables que van a jugar un papel, ¿no? Jo, perdón, es verdad que yo me lo he llevado a un ejemplo muy tontorrón, pero totalmente, fíjate, varía en función del contexto histórico. Y estaba leyendo un libro en el que hablaba de cómo, pues eso, ha habido épocas de la historia en las que mostrar las emociones, ser una persona muy emocional o que mostrase sus emociones estaba muy mal visto, ¿no? O sea, se reprimía mucho. Entonces, imagínate cómo ser resiliente en esa situación, en ese contexto, ¿no? Cultural o histórico. O sea, que sí, sí, que es lo que tú dices. Tú puedes ser una persona que tenga todas esas cualidades que tú decías para ser resiliente, pero si todo el contexto no acompaña, claro. De hecho, fíjate, Ana, hice un post recientemente relativo a esto, no sé si lo llegaste a leer, le llamé Egoístas e irracionales o colaborativos y ordenados, ¿no? Que básicamente lo que venía a decir es, ante una emergencia, ¿a qué tiende el grupo? Y aquí te hago la pregunta a ver si me la sabes responder. Vale. O sea, ante una emergencia, una catástrofe y un bombardeo, ¿el grupo tiende a una respuesta irracional y masiva? ¿O tiende a la ayuda colaborativa y a salir, ¿no? Y a escapar de esa situación de una manera ordenada y calmada? Jo, ¿así empieza? ¿No empieza así dignos de ser humanos? ¿O no empieza así el de facto? Hay un libro que empieza con esta pregunta. Pues no sé si empieza con, yo creo que no, el de Roger Beckman, que es el de dignos de ser humanos, no empieza así, pero justo lo que yo sí que me anoté es que esta visión que voy a dar es muy parecida a la que da este autor en su libro. O sea, yo sí que creo que, y por lo que hemos visto en las noticias, pues yo que sé el Madrid de arena. En una persona, ante situaciones de estrés muy agudo, es sálvese quien pueda, ¿no? Eso. A ver, esta sería la visión más tradicional, ¿no? Con un carácter negativo, por tanto, ¿no? De que tendemos ahí al individualismo y a yo me salvo primero y todo lo demás y tengo que pisotear y pasar por encima de quien haga falta, pues yo salgo porque ante todo está mi supervivencia, ¿no? De hecho, esas visiones más tradicionales consideran al grupo menos inteligente y más emocional que al individual, ¿no? Que tendría, por tanto, a respuestas de pánico masivo, como hemos visto, ¿no? Esto los autores de los años 90 lo veían así, ¿no? Sin embargo, situaciones como los atentados de Londres, un artículo que es el que en concreto he revisado, dice que muestran que el comportamiento de los supervivientes se caracterizó por rasgos adaptativos y con esto se referían a que las personas y los sujetos que ante este bombardeo, en vez de salir en el caos, salió de una manera ordenada y con solidaridad, ¿no? De ayuda mutua, más que por respuestas, eso, pues, individuales y disfuncionales de pánico, ¿no? La gente iba como intentando ayudar a todos los que se encontraban por allí y esto es lo que nos lleva al concepto de resiliencia colectiva, ¿no? Bueno, y lo hemos visto en la pandemia, que la verdad es que el comportamiento en general, a grosso modo, obviamente, generalizando de la gente, ha sido impresionante, ¿no? O hablar mucho también en el Titanic. De apoyarnos y de sentirnos parte de ese grupo en el que colaborando todos llegamos mucho más lejos. Todo el mundo compartiendo mensajes de quédate en casa, responsabilidad social. O sea, cuando podía haber, a lo mejor, cundido el pánico y, bueno, también, 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 también se acabó el papel higiénico, o sea, pero... Pero sí. Bueno, yo creo que siempre confiar, no, yo creo que confiar en el grupo tiene siempre muchísimo sentido. Yo creo que, bueno, yo creo, ¿no? Esto lo dicen muchos de los autores que han escrito, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué este ser humano ha llegado más lejos? Es por esta capacidad para relacionarse en lo grupal. Esto lo hemos comentado. Justo hoy en el país ha salido una noticia de una paleoantropóloga que me ha gustado mucho. Creo que le he hecho foto, a ver si lo tengo, ¿ves? Que se titula así. María Martiñón Torres. El más débil no es el frágil o el enfermo, sino el que está solo. La paleoantropóloga explica que una de nuestras armas más útiles como homo sapiens es la empatía. El individualismo tiene un recorrido muy corto en nuestra especie. Me ha encantado este artículo. Felicidades al país. Creo que era Javier Salas, el periodista que lo escribía. Si no recuerdo mal, esto lo estoy diciendo de memoria, pero sí, sí, justo. Al final lo dicen en Sapiens, lo dicen en un montón de libros que hablan de este asunto. Lo dice mucho Harari que al final somos seres hipersociales. Formar parte del grupo de la multitud aumenta nuestras probabilidades de supervivencia física. Y yo hago el añadido, bueno, no lo hago yo, lo dicen los autores, de recuperación psicológica. Totalmente bueno. Y de hecho, fíjate esto, ¿te acuerdas que te llamé yo cuando me pedí la excedencia en el hospital? Le llamé a mi hermana preocupada porque había leído unos estudios. ¿Te acuerdas cuando leí los estudios que hablaban de que el número de relaciones sociales tenía un impacto también en nuestras capacidades cognitivas? Cuando yo digo, Rosa, Rosa, que yo estoy acostumbrada a ver casi 80 pacientes al día, interaccionar con casi 80 personas. Y aquí dice que si tu círculo social se reduce mucho, tus capacidades cognitivas también. Es decir, impacta. Y te reíste de mí y me dijiste, a ver, lo que más impacta es la calidad de tus relaciones sociales, no tanto la cantidad. Tú puedes tener dos personas al día. No, no son relaciones sociales, eso es trabajo. Sí, pero bueno, lo que quiero decir, venga, es eso, es que efectivamente somos seres sociales y tiene un impacto en todas las facetas. Nuestra salud mental, pero también en nuestras capacidades cognitivas y en nuestra salud física, en nuestro cuerpo, en todo. Entonces, vamos a aterrizar esto. Para los que nos estén escuchando, vamos a dar una definición final, conjunta, completa de Resiliencia Colectiva. ¿Te parece? Vale, me parece, pero tú déjame que yo aquí en plan rígido, déjame que rescate un último concepto que quería comentar. Tranquila, que rígida. Si algo no tiene este podcast es rigidez. No nos está claro. Vamos a más bandazos que... En fin. Bueno, quería comentar, a ver, si es que se me va a ir la idea, que también se refiere en la Resiliencia Colectiva a una identidad compartida, ¿no? Que nos permite, como supervivientes o como grupo, expresar solidaridad y cohesión, ¿no? A través de esa identidad que compartimos. Que es que me parecía bonito recalcar esta parte de la identidad. Qué bonito. Bueno, que sepas que... Jotío, no paro de decir. Y el otro día leí, pues que es verdad, es que me van viniendo conceptos. Esto del otro día leí que, bueno, que nuestra identidad puede estar en base a cosas muy bonitas y muy antropológicas y muy filosóficas como la que tú decías ahora, pero también hablaban de cómo los jóvenes muchas veces incluso basan su identidad en base a cosas materiales. Pues, por ejemplo, yo soy de Apple o yo soy de BlackBerry. Y eso forja su identidad, ¿no? O sea, forma parte de... Me resultó muy curioso de cómo a veces forjamos nuestra identidad en base a conceptos tan absurdos o tan materialistas como no, yo es que soy de Apple y entonces tengo todo de Apple. Bueno, esto lo hemos mencionado también en nuestro podcast donde hemos hablado de celebrities y de fama, ¿verdad? Que hablábamos de cómo nos identificamos con ciertos personajes y que hoy invito a los oyentes a que lo escuchen porque también era un podcast muy interesante. Vale. Pero bueno, volviendo un poquito a esa definición, ¿no? De la resiliencia... O sea, ¿qué podríamos decir de... Eso, como una definición más genérica también de resiliencia colectiva o comunitaria, ¿no? Que es ya otro concepto un poco vinculado que sería la comunidad, ¿no? Cómo la comunidad o el sitio en el que vivo es resiliente, ¿no? Sería una capacidad de las comunidades para responder a diferentes formas a un cambio social o ambiental, a un cambio social o ambiental inesperado, ¿no? Y haría referencia a las conductas colectivas adaptativas que se generan entre las personas que han sido afectadas por ese cambio, ¿no? Ostras, pues venga, venga, vamos a ver si... Vamos a analizar si el lugar donde vivimos o nuestro lugar de trabajo estamos en un entorno resiliente de forma común. Me ha gustado esto de bajarlo a tierra, ya no solo colectivo a nivel global o de un país, sino comunitario, es verdad. Al final las comunidades pueden incorporar estrategias de supervivencia, formas de organización, ¿no? De compromiso, de vincularse, de establecer nuevos lazos sociales, laborales, para continuar, ¿no? Esto fue... hasta se ve en las empresas. O sea, es que hay empresas más resilientes, hay equipos más resilientes. Eso es, eso es, totalmente, ¿no? Y de hecho es que el eje en torno a muchas empresas debería girar y deberían poner mucho el foco ahí, porque al final como grupo, pues ya lo estamos viendo que trabajamos mucho mejor y si generamos una comunidad más resiliente, ¿no?, como colectivo, pues va a funcionar mucho mejor. También el concepto de resiliencia conectiva se refiere mucho a la capacidad también de construir, ¿no? No solo de afrontar la adversidad, de sobreponerse al desastre, sino construir sobre ello. Y desde una perspectiva psicosocial, pues fíjate que se propone este sentido de resiliencia en torno a esa identidad que he comentado que surgía. Mira, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si hay, antes hemos dicho lo del bombardeo o un accidente de tren, se puede crear entre los usuarios o entre las víctimas una identidad social, ¿no? Por ejemplo, una identidad social que les lleve a unos cambios de conducta y a dar una serie de pasos porque comparten un agravio. Por ejemplo, contra la compañía de tren, ¿no? Comparten que van a denunciar todos a esa compañía, pues porque... Sí, te une, te une un enemigo común. Sí, sí. O el divide y vencerás, que es todo lo contrario, pero sí, sí. Eso es mucho, efectivamente. Ahí me entró la risa, ¿por qué? ¿Por qué? Pues no tiene nada de gracia, ¿no? ¿Por qué te estás partiendo? No, porque como estamos resaltando la parte más bonita, ¿no? Que antes estaba haciendo la identidad, la grupa que te ha dicho sí, sí, vamos, y a por ellos. Ha quedado como desde la venganza. Ah, hombre, no hay nada más que una que tener un enemigo común. Esto es como cuando lo dejas con un chico y todas tus amigas se unen. O sea, el otro día leía sobre rupturas y decían eso, decía rodéate de amigas que te digan lo tonto que es. Estabas como diciendo no necesitas amigas objetivas, tú necesitas amigas que te digan pero si era tonto del lava y todas... ¿Sabes? Y hacer piña contra él y enseguida se te pasa, ¿sabes? O el podcast de un saludo para aquí para dos rubias muy legales que lo estoy escuchando ahora de Nara Álvarez y Moderna de Pueblo que te partes. Había una... Hicieron un episodio de guía para superar una ruptura que te partías de risa y perdón por este inciso pero era como establece tu rutina de llorar por las mañanas para no ir por ahí con los ojos hinchados. Importante que le mandes todos los mensajes de WhatsApp a la vez y cuanto antes para que te bloquees rápidamente piensa que estés loca y no sé qué. Mira, me moría la lista. Bueno, yo no sé cómo... O sea, cómo te da tiempo de leer el programa, escuchar podcast. Ahora entiendo por qué no me coges el teléfono. No, porque yo vivo sola y te estoy todo el día con el podcast puesto. No, no puedo avión y te voy a escuchar aquí a, como han dicho, dos rubias muy que... Dos rubias muy legales. Es el podcast de Nara Álvarez y de Moderna de Pueblo que un saludo para ellas. Pues... Yo vuelvo a mi tema que yo venía a llevar de mi libro... Perdona, no es que te he cortado con un tema que me he ido por ahí, por peteneras, perdóname. No, que yo lo que quería decir también con respecto a ese tema he puesto el ejemplo del accidente. No es que aquí el individuo en sí no es que pierde su identidad, ¿no? Y que no es que pierda el control, sino que se da un viraje de lo individual a lo social, ¿no? Hay un giro hacia creencias colectivas de comprensión y de prioridades, ¿no? El grupo, por tanto, comparte esa identidad a través de la cual pueden crear y cambiar, ¿no? Y además, esa identidad, fíjate que esto es también muy curioso, también se ve moldeada por aquellos que observan al grupo. Qué bueno. Esto no lo terminó de pillar. Bueno, pues que... De alguna manera, yo qué sé. Pues mira, o el grupo de médicos manifestándose recientemente por las calles. No, pues al final, cuando tienes un montón de medios de comunicación atendiéndote, pues eso va a implicar también... Que te venga más arriba. O sea, aún los une más, ¿no? Ostras, ha venido la prensa. Pues aún más unidos por el bien común. Más empoderados. Más empoderados. Vale, vale, ahora lo pillo. No, no, pero me gusta mucho este concepto de resiliencia comunitaria, resiliencia colectiva, un poco, porque te hace pensar también, te hace colocarte, ¿no? Y decir, ostras, dónde, pues ver qué localidades... En qué localidades entiendo que no será lo mismo Madrid que Kuala Lumpur, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo afectaría la pobreza? ¿La pobreza puede ser superada por la resiliencia? Porque... Claro, pues fíjate que aquí los artículos dicen que la pobreza puede disminuir, o sea, puede hacer, digamos, que puede disminuirse el impacto, ¿no? a través de la resiliencia colectiva, pero no eliminarse por completo. Por así decir, la pobreza, de alguna manera, supondría una desventaja, ¿no? Si lo miráramos en el global, es decir, podría haber gente que venga de ámbitos pobres, muy resilientes y llegar muy lejos, pero va con una desventaja. Entonces, si 100 personas de una comunidad pobre frente a otra de una no pobre, pues desde luego están en desventaja, lo tendrían más difícil. Claro, ¿no? Porque muchas veces también a nivel económico pues va unido a un nivel cultural o a lo mejor, pues eso de, a lo mejor, muchas veces necesitas poder tener tiempo para pensar o simplemente, pues haberte formado en determinados aspectos que a lo mejor, debido a la pobreza, a lo mejor ni entiendes el concepto de resiliencia y para entender las cosas estás en modo supervivencia. Aunque también te digo que viendo alguna serie que he visto últimamente en Netflix de entornos muy, muy ricos de lujo, fama y dinero, no sé yo si esos son muy resilientes tampoco, porque se agobian por cualquier tontería que dices, pero hijo, alma de cántaro, el dinero es un acelerador, un facilitador y todo lo que quieras, pero a estas personas a veces dices, es verdad que hay mucha parte de show, pero yo los veo casi menos resilientes que yo que sé, que ya sé que se pone siempre el ejemplo de que felices son a veces las comunidades más pobres, el ejemplo con África, que obviamente no es así, pero a veces dices, no sé yo hasta qué punto el dinero es un factor también estresante. Claro, pero fíjate que todavía estás poniendo un poco en lo individual, aquí estaríamos hablando como colectivo. Eso, irnos un poco a esa parte más grupal de región, y de hecho mira, yo creo que otro ejemplo que nos puede ayudar más que comparar un país pobre o una región pobre frente a otra, nos puede ayudar a hablar de, vamos a imaginar dos ciudades en igualdad de condiciones, vamos a imaginar dos ciudades con condiciones precarias, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué algunas sociedades en igualdad de pobreza son más resilientes que otras? Qué bueno. Pues esta pregunta se la han hecho y lo que han, lo que dicen algunos estudios es que los factores que más determinan y impactan en hacer o constituir esa región como más resiliente es la reforma de la tierra, la educación de la mujer y los programas de salud pública. Qué bueno, o sea, claro, claro, prevención de la salud, educar a la, qué bueno. Sí, a ver, imagino que habrá más, yo he recogido esto de un artículo, imagino que habría que profundizar, pero bueno, que ya lo que nos permite es ver que efectivamente no es solo en pobres, o sea, que en igualdad de condiciones hay regiones más resilientes. Es que habría que hablar de muchos conceptos, incluso, por ejemplo, se ha hablado de la migración diferencial, ¿no? Como personas con vulnerabilidades múltiples, incluyendo también incluso problemas de salud mental, pueden ir hacia lo que se ha conocido como el efecto hundido, el sink effect, yo también lo había oído como social drift, como una deriva social, como en algunas áreas más pobres, pues ciertas vulnerabilidades son más tendentes a terminar recluidos en regiones, con menores recursos, con menos resilientes. La propia discriminación también nos podría llevar hacia esto, ¿no? Repito que esto no nos lo tenemos que imaginar tanto en nuestra sociedad. No, no, es un concepto muy abstracto que a mí me está costando aterrizar, pero es cierto que como, pero me está gustando muchísimo a la vez, no tenía ni idea de este asunto, me está pareciendo súper interesante, estoy pensando muchísimo en Ucrania, de cómo, pues cómo la sociedad ucraniana, qué tipo de resiliencia colectiva van a tener para hacer frente a lo que se les viene encima y si realmente están más preparados o menos que otros países, ¿no? O que otras regiones, parece súper, 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 súper interesante. Y hay dos puntos muy importantes en todo esto que destacan la mayor parte de los trabajos, es que la calidad de las relaciones humanas y la calidad de los respuestos de los servicios públicos pues juegan un papel no predominante con salir airosos de ciertas situaciones. Totalmente, totalmente, sobre todo la calidad de los servicios públicos, hoy estaba, acabo de empezar a ver la película de esta de Up in the Air, no Up in the Air, no la de No mires arriba, Don't look up, que efectivamente dices, ostras, con esto viene el meteorito y los servicios públicos, vamos, pasan de todo, pues ahí, es que la resiliencia te vuelve loco, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me está pareciendo súper, súper interesante, como decía, porque son conceptos que ni siquiera, o sea, la verdad es que la resiliencia, pensaba que sabía todo de resiliencia, entre comillas, tú me entiendes, las cosas básicas, pero, ojo, me estaba dejando sorprendida y me parece complejo a la par que es súper interesante y me gustaría también que nos dijeras porque, jo, yo creo que la pandemia ha sido un ejercicio de resiliencia colectiva brutal. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿En qué crees que hemos podido? Yo creo que nos ha traído mejoras, ¿no? Como, como, ya como comunidad, o sea, estoy segura que nuestra resiliencia colectiva venía de un nivel y seguro que está en otro, ¿no? O sea, yo creo que nos ha traído grandes aprendizajes, ¿no? O nos ha traído una mejora, ¿no? Nos pones mejor nota o cuéntanos reflexiones de la pandemia. Me he revisado un trabajo que se llama resiliencia colectiva y que es 10 reflexiones después de la pandemia buscando, ¿no? Con el concepto de resiliencia colectiva me encontré con este trabajo y estas 10 reflexiones eran las siguientes. Mira, el punto número uno dice mirar más allá de la terapia y la medicación, ¿no? Pensar en, o sea, claro, en el campo de la salud mental, pensar en los ingredientes activos que nos permiten la prevención y a qué ingredientes activos se refieren. Pues, por ejemplo, en la prevención de problemas relacionados con la ansiedad y la depresión, ¿no? Pues tener una mejor capacidad para responder al estrés y tener patrones más útiles de pensamiento, ¿no? Tener una mayor capacidad para poner las cosas en perspectiva, ¿no? Qué importante el usar la perspectiva. Mejorar nuestra capacidad de resolución de problemas. Esto se puede trabajar, ¿no? La resolución de problemas sería una capacidad cognitiva más que tenemos. Creatividad. A través de la creatividad, por ejemplo. Mejorar nuestra capacidad de regulación emocional. Mejorar nuestra capacidad de autocompasión, ¿no? Con nosotros mismos. Aumentar el sentido de propósito en la vida. Mejorar la conexión social y reducir la soledad, ¿no? Ya lo hemos visto aquí y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Una mayor involucración en actividades positivas. Trabajar en generar esperanza. Reducción del perfeccionismo y disminución de los pensamientos negativos repetitivos. ¿Ves que he mencionado un montón de cosas? Podríamos mencionar más. Y son un montón de cosas que hemos aprendido. O sea, te fijas en muchas cosas. A ver, en verdad, en muchas hemos mejorado después de la pandemia. Si te fijas, y muchas las hemos puesto en práctica. O sea, conforme lo leías, me iban viniendo imágenes de todo lo que se ha hablado, ¿no? En tiempos de pandemia. Y el simple hecho. El perfeccionismo. O sea, y además, en términos más abstractos que parecía que estaban caían en el campo de la salud mental como que eran muy desconocidos pero que ahora todo el mundo está muy familiarizado. Sí, la incertidumbre, etcétera. Pero no, no, un mensaje muy claro. O sea, el titular y resumen de todo esto que has dicho, si te fijas, es el boom y el pedazo de despegue y de visibilidad que ha tenido la salud mental y que está teniendo ahora después de la pandemia. Es como la salud mental no está en el mapa, es que está en el top, o sea, es el number one esto es resiliencia colectiva. Haber aprendido que para todo este tipo de situaciones como la que hemos vivido lo más importante es tener pues una buena salud mental, no conocimiento, como decías, este podcast juega un papel fundamental también. No, no, perdón, pero eso. más que buena salud mental es aprender a cuidar nuestra salud mental. Claro, y el simple hecho de el boom que está experimentando la salud mental ahora que es uno de los temas en Google Trends de los que más se está hablando por encima de otros temas como la belleza, la nutrición, temas que antes eran como muy estaban muy en boga, pues ya te está diciendo todo, o sea, ya te está diciendo que es que lo hemos necesitado, lo vamos a necesitar, lo seguimos necesitando y que lo hemos puesto en el mapa en parte por la pandemia. En el libro que tú me recomendaste Hans Rosling de Factfulness, él empieza uno de los primeros capítulos contando cómo, yo creo que esto ya lo hemos dicho, pero bueno, si me repito no pasa nada. Esos libros los hemos citado 537 millones de veces, va a pesar la gente que no hemos leído nada más. Bueno, es que son los que están ahora, de la actualidad. ¿Qué iba a decir? Ya se me ha ido la idea. Ay, perdón. Comentaba este autor que el cambio climático, cómo se había trasladado a la población era un hecho histórico, que realmente que la ciencia se traslade en una velocidad, o sea, de una manera tan rápida y que todo el mundo sepa de cambio climático era algo espectacular, ¿no? Y haciendo un paralelismo con la salud mental, creo que ha ocurrido lo mismo en tiempo récord. O sea, de la salud mental no se hablaba, era un tema casi tabú, la gente lo llevaba a título individual y después de la pandemia ha habido como un giro rapidísimo y nos hemos ido al otro extremo, lo cual nos ha hecho que la salud mental esté en boca de toda la población y para mí esto creo que va a ser, bueno, es algo histórico. Titular, estamos viviendo un calentamiento mental, o sea, es que es tal cual, o sea, es que es así, o sea, hemos, vino el calentamiento global, lo hemos entendido y ahora estamos entendiendo la importancia de la salud mental, un calentamiento mental, o sea, es que del calentamiento global al calentamiento mental, es que está siendo así, es muy importante. Eso lo dice mucha gente, no estamos hablando demasiado ya, me he preguntado. No, 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 o sea, el conocimiento es la mejor medicina, el conocimiento nunca es suficiente, siempre cuanto, aquí sí que, dejo de ser minimalista, más es más, citando a nuestra querida Catea Rocha, más es más, en conocimiento, en entender, en, ya sabéis, yo hablo mucho ahora de... Déjame contar más puntos, solo he contado uno de este artículo, uno lo que pasa es que estaba subdividido en todos esos subpuntitos que os he comentado solo en el aspecto del espectro de la ansiedad y la adicción, pero yendo a las, decía, diez reflexiones de la pandemia, dice, mirar más allá de la terapia y la medicación, es decir, pensar en ingredientes activos que nos permiten la prevención, que son todos los que hemos nombrado, incluido este podcast. Efectivamente, que no, efectivamente, es importante. Punto número dos, búsqueda de significado y propósito, así como de bienestar. Punto número tres, hacer aproximación desde la persona en su conjunto, ¿no?, y de la sociedad en su conjunto. Punto número cuatro, reconocer las dos caras de la misma moneda. Punto número cinco, construir puentes entre los grupos de creyentes y servicios de salud mental. Punto número seis, profundizar en las conexiones entre los servicios de educación y la comunidad. Siete, apoyar la red cultural de seguridad. Ocho, construir en el apetito por reconectar lo que el COVID-19 ha generado. Nueve, crear ayuda mutua. Y diez, no desperdiciar una buena crisis. Vale, vale, sí, mucho, esto suena muy bonito. Esto suena muy bien, pero yo, o sea, aterrizarlo un poco, ¿no? Nos lo aterrizas un poco para acabar, o sea, una parte un poco más práctica, como ayudar a alguien que lo esté pasando mal, por ejemplo, que venga de un refugiado de la guerra de Ucrania, o yo qué sé, o alguien que lo esté pasando mal. Vale, y con esto ya acabamos, ¿eh? Sí, sí, vale, tranquila. Y he acabado yo con calentamiento mental también. Sí, sí, calentamiento mental tenemos un rato. A ver, mira, yo voy a tirar de, solo hablo de post que he escrito en Instagram, ¿eh? Pero es que escribí justo esto que me estás preguntando hace poco sobre cómo podemos ayudar, ¿no? Ahora que hay mucha gente que está acogiendo a gente en sus casas. No, o a cualquier persona que esté pasando por, por una situación difícil, ¿no? O sea, cómo trabajar la resiliencia colectiva. Venga, punto por punto. Bueno, a ver, que nos estamos liando, que yo iba, me has dicho cómo ayudar a alguien, ¿no? Que no sería trabajar la resiliencia colectiva, título individual, ¿o qué? No, o sea, hombre, al final eso denota también una buena resiliencia colectiva, ¿no? Porque si eres capaz de ayudar, ¿no? Bueno, me estoy liando. Venga. Bueno, si quieres, déjame que termine el post y con esto ya acabamos, que si no nos liamos. Yo lo que iba a comentarte es cómo podemos ayudar a alguien que lo está pasando mal en cuanto a nuestro diálogo, nuestra conversación que podemos mantener con esta persona, ¿no? Los aspectos de la resiliencia colectiva ya hemos mencionado muchos puntos. Por supuesto, los aspectos que tengan que ver con nuestra resiliencia individual van a impactar en lo colectivo, ¿no? Eso está claro. Pero ya a título de poder ayudar a gente que tengamos cerca. Vale, pero si vas a decir consejos, ves un poquito más despacio, que antes nos has dado un listado muy grande sin ejemplos y no me enteró. pero es que eso no eran consejos, era un listado de las conclusiones de ese tipo. Bueno, pero como es el final, vamos a aterrizar cada concepto. Por ejemplo, si alguien nos está comentando una situación difícil, ¿no? Pues no minimizar lo que nos está contando, ¿no? No decirle esto de no pasa nada, ¿no? Evitar ese tipo de frases. El tiempo lo cura todo. Eso. Si hay cosas peores, sí, que a veces no relativizar tanto, ¿no? Porque esa persona es a entender su sufrimiento. Lo está pasando mal, acompañarle, sostenerle y validarle, sí, sobre todo validación. No aconsejar, mantener una escucha responsable, una actitud respetuosa, porque muchas veces nos creemos con la licencia de poder aconsejar desde nuestro punto de vista, pero evidentemente, pues como me decía un compañero médico que ha acogido a una familia ucraniana, dice, claro, ¿cómo le voy a aconsejar si no estoy en el contexto, por mucho que yo quiera entender, no tengo ni idea de la situación familiar que tiene en su país ni de todo lo que ha pasado hasta que ha llegado a mi casa. No, o un punto clave, si vas a aconsejar, preguntarle a esa persona si quiere esos consejos, es decir, decirle, oye, ¿quieres escuchar mi opinión? ¿Quieres que te dé mi feedback? ¿Quieres que te dé un consejo de cómo yo veo las cosas? Porque a lo mejor esa persona te lo está contando por desahogarse y no necesita feedback, lo cuenta porque necesita contarlo y ya está. Y ante la duda no aconseja. Vale, venga, ¿qué más? Otro. No ponerte de ejemplo, hacer de auxiliador, contar tus batallitas. Sino llevarlo todo a tu terreno, que hay gente que le cuentas algo y automáticamente pues a mí me pasó tal y es como vale, pues sí, entiendo, pero que escúchame, no necesito que me cuentes, a veces ayuda, pero sí, muy bien. No enfatizar excesivamente los aspectos positivos, frases como podría haber sido peor, ¿no? Pues puede ser contraproducente que hagamos este tipo de comentarios, a lo mejor hacemos más daño que... Sí, o anímate que esto es lo mejor que te podía haber pasado, porque esto todo pasa por algo, que con esa ya es, cuando ya meten a Carl Sagan que digo yo, el universo, el universo, esto es una respuesta del universo y todo pasa por algo y esto es que te está diciendo algo el universo, ya lo entenderás lo que te quiere decir, todo pasa por algo, yo el momento Carl Sagan ya es que no puedo, ya no puedo. No dramatizar, que sería el extremo opuesto, ¿no? Si la persona llora, pues el usuario no tiene por qué hacerlo e implicarse, ¿no? O sea, puede estar, como te ha dicho antes la palabra, sosteniendo, acompañando y no tengo por qué tener exactamente... Y no hay que ser hiper empáticos, es decir, mostrar empatía es escucharle, pero no tienes que ponerte tanto, tanto en su lugar que ya sufras tú, porque al final no le vas a ayudar entonces, ¿no? Porque esa hiper empatía al final va a hacer que tú lo pases igual de mal que él y haya ido sufriendo, o sea... Bueno, tenemos que hacer otro podcast sobre la empatía, que hay un montón de subconceptos sobre la empatía y lo estoy pensando ahora conforme te oigo hablar. Claro. Yo me estoy trabajando la hiper empatía, o sea que... Venga, nos quedan dos puntos, no favorecer la actitud de culparse, que a veces indirectamente pues podemos favorecer, ¿no? Que se sientan así, pues como lo que tú has dicho, hombre, pues hay gente que está peor o no, y puedes hacerles sentir culpables y la culpa es muy mala, amigo, es un síntoma muy transversal, muy mediador de muchos cuadros depresivos y ansiosos que vemos en consulta. El otro día estuve leyendo sobre los gurús espirituales, esto es el narcisismo espiritual que a veces habla Alejandra Vallejo Nájera y hablaba de eso. Bueno, que lo habla nuestro podcast. Aquí en un podcast. Sí, eso. Hablaba de mucho narcisismo espiritual en el que muchas veces terminan culpabilizando más a la víctima, en plan, claro, es que esto te ha pasado porque eres tú así o porque tú, o sea, como dándole a entender que se lo han buscado, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso y efectivamente muy buena reflexión. Y el último, dice, no favorecer dependencias directas del afectado con el auxiliador, ¿no? En este caso, si tú estás ayudando a alguien, pues no favorecer ciertas conductas que generen una dependencia de esa persona hacia ti, ¿no? Pues a lo mejor con comentarios, con hacerte el salvador, el hacerle sentir que tú estás generando o estás ayudando de una manera que depende de ti, no sé cómo... O sea, pasar un poco de él como me haces tú cuando intento que me ayudes eso que mi hermana me ayuda, me dice las cuatro ideas pero luego ya no me coge el teléfono a cada rato. Es decir, yo a ella le cuento un problema entonces me cuenta su opinión pero luego no te creas que cada vez que le llamo me quiere... Luego ya es como yo ya te he contado... Mi hermana aparte de identificarse con todo lo que leemos aquí aprovecha para acoplar todo lo que puede... No, no, pero era una broma pero es verdad, o sea, como efectivamente pues ayudarle pero no volverte su salvador, no le vas a... O sea, ayudarle de una forma un poco más objetiva, ¿no? Pero bueno, sí, sí, me han gustado, me han gustado estos tips y ya con esto terminamos, ¿no? Me está haciendo mi hermana ya señales que llevamos, ostras, casi una hora, Rosa, la hemos liado con la resiliencia colectiva pero es que es muy bonito. Yo le he dicho, este no tienes que hablar mucho, le he dicho. Pues he hablado más que tú. Pero a ver, ¿cómo me dices eso a mí? Este es uno cortito de 20 minutos porque claro, el de los celebrities y la fama ahí le he dicho, este que lo he hecho muy corto, tú habla todo lo que quieras pero aquí le he dicho, tú no hables mucho que aquí vamos a ir desgranando muy rápido. Bueno, pero te he dado titulares que luego puedes usar en tus charlas. El código postal influye en la salud mental con rima incluida. Ese te lo había dado yo pero el del calentamiento mental me ha gustado. Y el del calentamiento global al calentamiento mental. Te he dado rimillas y cosas para tus charlas. No te quejes, es una forma de hacer, como ya sabéis que nosotras preparamos unos temas pero construimos sobre la marcha. No nos lo preparamos antes entonces es un brainstorming. Bueno, si queréis dejarnos algún comentario, algún feedback, alguna estrellita para que sigamos creciendo como dice Cris, Mitre o lo que sea. Si queréis dejarnos cualquier tipo de feedback es más que agradecido y nada, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por estar ahí, por este apoyo, por escucharnos. Porque somos comunidad y aquí nos mantenemos entre todos. Eso, somos una comunidad resiliente. La comunidad de pie a la cabeza es muy resiliente. Hombre. Vamos, yo, lo que yo he crecido en resiliencia desde que tengo estas charlitas contigo son maravillosas y perdono que me lo llevo todo a mi yo pero es que yo creo que muchos se sienten identificados y doy voz a nuestros escuchantes. Claro que sí. Un abrazo gigante a todos. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.